Efectivamente, Daniel, ya estamos en el CAVIC, estamos con su coordinadora, con Claudia Ruiz, para conocer más detalles de este sujeto colombiano, Lionel Galvis, así es su nombre original, pero también a veces, no era que cambiara de identidad, sino que utilizaba otros nombres con los cuales está el registrado, obviamente, ante la nación colombiana. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, finalmente en la jornada de este miércoles se pudo detener a este hombre. ¿En qué situación? ¿Cómo fueron dando los hechos? Sí, por suerte, hace aproximadamente después de 12 horas ha ocurrido el hecho, logramos la detención. Este hombre lo encontró personal del comando, realizando tareas de investigación y buscando en distintas partes de la provincia. Lograron ubicarlo en Chimbas, en el departamento de Chimbas. Allí hizo a la comisaría 17 por una contravención y, bueno, al estar alertada toda la policía de la provincia de que en la unidad fiscal CAVIC, la brigada nuestra, estaba en búsqueda de una persona que sería de nacionalidad colombiana o venezolana, con tales características y que se identificaba con tal nombre, cuando ingresa este sujeto por la contravención a la comisaría 17, inmediatamente nos ponen en conocimiento a nosotros, nos avisan y, bueno, inmediatamente le solicitamos al juez de garantía la orden de detención, la que se efectivizó en esas pocas horas. Al momento de ser detenido, por ejemplo, la bicicleta que se llevó de la víctima, ¿estaba con él? ¿La llevabas todavía consigo? ¿Algún otro elemento incriminatorio? Todo. Él ingresa a la comisaría, de hecho, bueno, cuando lo detienen en la vía pública, digamos, producto de esta contravención, le encuentran la bicicleta, ingresa con la bicicleta de la denunciada por la víctima, una bicicleta negra con rojo, también entre sus efectos personales, que esto es una cuestión que hace la policía siempre que ingresa una persona a la comisaría, le hacen los controles, digamos, las requisas para ver con qué ingresa, tenía un cuchillo escondido entre sus prendas, que, bueno, obviamente ya está secuestrado, porque presumimos hay que hacer, digamos, ahora analizar ese cuchillo para ver si es el arma con el que la atacó. Y se le secuestró también el teléfono celular, también le pedimos al juez que le secuestre el teléfono celular, cosa de garantizar también ahí, ver si encontramos mayores elementos de investigación. Bueno, doctora, decíamos que él usaba parte de su nombre para algunas cosas y otra parte del nombre para otras. Sí, él, bueno, en principio no tenía, no tiene ningún tipo de documentación, ni siquiera un documento extranjero, no tiene nada. Él se identificó como colombiano, nos dio un, informó un número de DNI y llevaba un papel, solamente la única documentación que tenía como para identificarse, era un papel que salían sus datos personales, en los cuales, bueno, figuraban dos apellidos y dos nombres, que eran los que utilizaba, con los cuales se identificaba en las redes sociales. ¿Con respecto a ese papel, era un papel de un documento o simplemente algo escrito por él? No, en realidad era como un papel, como si fuera una ficha, no me acuerdo de mi tía si tenía algún membrete, la verdad que no recuerdo porque todavía no nos remiten, en realidad de comisaría todavía no nos remiten las actuaciones, ahí las estamos gestionando, ha sido todo muy reciente por lo que ha sido anoche, pero es un papel, digamos, no es ningún tipo de documento, es simplemente un papel en blanco donde figuran sus datos personales, la nacionalidad, el DNI, el documento de ellos, digamos, y el nombre. Así que, bueno, ahora estamos obviamente trabajando con migraciones, requiriendo información, en principio este sujeto habría ingresado por el paso de, a través de Barrial, ingresando por Calingasta, y haría dos semanas que está en la provincia. ¿Habría ingresado, digamos, legalmente o por algún paso alternativo? La verdad que eso estamos todavía investigando, eso se está en investigación, estamos esperando los informes y, bueno, a ver qué información maneja migraciones. Muchas gracias, doctora. De nada. Bien, Daniel, bueno, los detalles que se van desprendiendo de esta investigación, todavía también hay que confirmar que no hay fecha para la formalización de esta investigación, esto ocurrirá en la jornada del viernes, a más tardar el sábado, por las 72 horas que sí o sí debe cumplir, según establece el Código Penal y el nuevo sistema acusatorio adversarial. Y además, recordamos, la calificación por la que se lo va a investigar es por la tentativa de femicidio, es la calificación que tiene ubicada en este momento y, bueno, también se sumaría la calificación del robo de la bicicleta. No, no sería una calificación de tentativa en medio de robo, sino que primero la tentativa de femicidio y, además, robo, serían las dos calificaciones que, en principio, estarían empezando sobre este ciudadano colombiano. Gracias, Daniel. Muchas gracias.